Ayer se enfrentaron San Francisco 49ers y Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Durante el medio tiempo de la NFL México, Grupo Firme interpretó un tema donde recibió fuertes críticas. La agrupación recibió abucheos por parte de los asistentes. Sin embargo, pese a estas reacciones, continuaron con su show, en la que interpretaron el tema Ya Súperame. Pese a esto, el vocalista Edwin K. se mostró contento y orgulloso de presentarse en un evento de la talla de la NFL. Estamos muy contentos, muy emocionados. Es un logro más en la carrera de todo Grupo Firme. Estamos muy agradecidos de que nos tomen en cuenta para amenizar este bonito medio tiempo", dijo en una entrevista. También destacó la buena relación que la agrupación que lidera tiene con algunos jugadores de los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, equipos que se enfrentaron ayer. En redes sociales, la agrupación también fue severamente criticada y señalada por el hecho de participar en un evento deportivo cuando en sus presentaciones hacen alusión a una vida de excesos y muy por fuera del deporte.